La próxima semana vamos a comenzar ya los diálogos ciudadanos en las comunidades, en los sectores, con las asociaciones, con las organizaciones, con los dirigentes a participar, hago un llamado que participe masivamente, no solamente que piense igual nosotros, sino a todos quienes también piensan diferente que nosotros, quedan cordialmente invitados para hacer el diálogo ciudadano en el territorio donde nosotros habitamos.